Deje de jugar con la comida Vaya a darme bien unos tomates ¡Mueve, apura! ¡Ya voy! ¿Permiso? Hola, ¿cómo estás? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo te llamas? ¿Es solo una mujer? No puede pasar nada malo Tranquilo Respira hasta cerca, sonríe, salud ¡Hola! ¡Hola! Hola Hola Es que Solo ¡Mijo! Solo quería decirte que te vi allá atrás y que me pareces guapísimo ¿Qué? ¿Cuál es el papel que no te deja Rojo Ramo? Creo que me están llamando de ella ¡Chichico! ¡Que no me diga chichico! ¡Ese!